Por fin la región de Cusco tendrá su hospital contra el cáncer. Cumpliendo con su compromiso electoral, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchac, Dr. Clodomiro Caparujara, firmó el convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, a efectos de recibir asesoría gratuita especializada para la construcción e implementación del hospital preventorio del cáncer. Luego que el Consejo Municipal de la Comuna Distrital de Huanchac aprobara por unanimidad la suscripción del convenio de la Iniciativa Médica Oncológica, la autoridad de DIL se constituyó inmediatamente a la ciudad de Lima con el fin de concretar este anhelo. Ya se firmó el convenio para el preventorio del cáncer, donde yo he abocado que nosotros los cristianos no tenemos por qué me indica la salud, no tenemos por qué estar viajando a Lima, acá tenemos que tener, y manejarse la primera etapa porque la primera etapa del cáncer se cura. Acuérdense que la enfermedad del cáncer ahora es la segunda causa de la enfermedad del cáncer nacional, y yo estoy apostando por eso, porque nosotros estamos dignos, nosotros tenemos acá ese preventorio, o ese diagnóstico, esa enfermedad del cáncer, y no tenemos que estar rogando o mendigando. En presencia de los directivos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas de Lima, el doctor Clodomiro Caparujara firmó el referido convenio con el director de dicho organismo público descentralizado, doctor Carlos Vallejo Sologuren. De esta forma, su propuesta de velar por la salud del pueblo se hará realidad con el respaldo de dicho organismo, que brindará su asesoramiento gratuito para la prevención, diagnóstico, manejo y seguimiento del cáncer. Si le detectan cáncer y usted no tiene un seguro médico que le cubra la enfermedad, debe saber que cada una de estas botellitas le llegaría a costar hasta 6.500 nuevos soles. Para recibir el tratamiento, como mínimo, usted necesitará 10 de estas ampollas. Está su bolsillo en la capacidad de asumir este gasto. El cáncer es probablemente una de las enfermedades más temidas por la humanidad, un mal que avanza silenciosamente. El convenio de cooperación interinstitucional está enmarcado en todo lo relacionado a las actividades preventivas, promocionales, diagnóstico precoz y referencia oportuna a las unidades oncológicas de los casos detectados en la población de nuestra región. De otro lado, como parte de las fiestas navideñas, el alcalde de Huanchá cumplió intensa actividad con la población organizada dentro de esta jornada. Visitó la institución educativa Chachaco Mayo, donde entregó el proyecto concluido para la nueva infraestructura del plantel escolar. Asimismo, rindió un merecido homenaje a las personas con capacidades diferentes que forman parte de la OMAPET, quienes recibieron canastas y regalos como reconocimiento a su ardua labor social. Finalmente, el doctor Caparó ofreció una chocolatada a los integrantes de la Asociación del Adulto Mayor de Tío, quienes recibieron merecidamente canastas navideñas, panetones y muchas sorpresas para la familia. El entusiasmo fue desbordante de los adultos mayores que reconocieron la voluntad solidaria del alcalde Huanchino para con su pueblo. Municipalidad Huanchá, modernidad con honestidad. Si, 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 si.